Música Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a aprender a hacer una gelatina de mango y leche, comenzamos. Primeramente en un molde vamos a agregar aceite vegetal o el aceite que tengan en su casa. Yo voy a utilizar aceite de coco, esto es para que al momento de desmoldar la gelatina no se pegue. En el vaso de la licuadora vamos a agregar una lata de mango en almíbar de 480 gramos. Agregamos una taza y media de almíbar. Esto lo vamos a licuar muy bien. No apagando la licuadora vamos a agregar 14 gramos de grenetina derretida. Agregamos lo que licuamos al molde. Lo vamos a meter al refrigerador por una hora. En el vaso de la licuadora vamos a agregar una taza de leche evaporada. Agregamos un cuarto de taza de yogurt natural. Agregamos queso crema de 190 gramos. Y agregamos leche condensada al gusto. Y lo licuamos muy bien. Y no apagando la licuadora le vamos a agregar 14 gramos de grenetina derretida con un poco de leche. Y lo vamos a agregar al molde. Lo vamos a meter al refri por una hora más. Y así es como nos quedó nuestra gelatina de mango y leche. Espero que lo puedan hacer. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!